El Ministerio Público de Nicaragua en su más reciente comunicado involucra a los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena en la investigación de una supuesta organización de formación permanente para la presunta comisión de hechos delictivos graves en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos. Las autoridades también los vinculan por fuertes indicios a presuntos atentados contra los derechos del pueblo de conformidad con la ley 1055 y el Código Penal. Tanto Navas como Mena fueron llevados a audiencia de garantías constitucionales el pasado miércoles, donde un juez les impuso detención bajo investigación por 90 días. Los campesinos fueron capturados durante la más reciente redada policial en contra de los opositores en Nicaragua. Ese día, tres dirigentes más también fueron apresados. En relación a las indagaciones en contra de la Fundación Violeta, el Ministerio Público informa que han acudido a citatoria, los ciudadanos Guillermo Reyes, Emma López e Ivania Toruño, quienes respondieron a las consultas de los fiscales, firmaron el acta y procedieron a retirarse, según el comunicado oficial. Por el caso contra la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social Funides, acudió el director del Hospital Bautista, Juan Carlos Solís, quien respondió a las preguntas de las autoridades y procedió a retirarse. Desde el inicio de la investigación contra la Fundación Violeta y la aplicación de la Ley 1055, se han detenido a más de 20 opositores, que incluyen seis aspirantes a la Presidencia de la República, dirigentes juveniles, líderes gremiales y activistas políticos. Marcos Medina, Noticias 12.